Muchas gracias, familias de Moreno, y a cada uno de los trabajadores, los profesionales que se integran hoy a la gran familia de los UPA, una realidad de la provincia de Buenos Aires, y es un proyecto para el país, sembrar de hospitales intermedios que pueden resolver el 98% de las consultas sin llegar a los hospitales tradicionales, con su equipamiento de última generación, ustedes saben lo que peleé para tener la ley de fertilización asistida gratuita en la provincia de Buenos Aires, también allí se dio un debate, y yo peleé contra todo, decían que íbamos a desfinanciar las obras sociales, que no sé qué problema va a haber, es la visión de la economista de las cosas y no de la visión de la inclusión social. ¿Y saben otra cosa? Los que quieren hablar de infraestructura con respecto a la salud pública, querían mujeres, porque las escuché, en tantos lugares de la provincia, cuando tenían que ir a hacerse una mamografía, y muchas veces sabemos lo que es llegar con un diagnóstico a tiempo o no, y fue que fijamos prioridades, porque esa es la diferencia entre el Frente para la Victoria y el espacio este de la nueva alianza. Por eso yo realmente quiero saludar muy especialmente y agradecerle la confianza, el respaldo a este maravilloso pueblo emprendedor de Moreno, y convocarlos humildemente a trabajar con este espíritu de unidad, de solidaridad, de responsabilidad. Somos el espacio político y los candidatos que tenemos la autoridad para transmitir tranquilidad, certidumbre, mucha confianza, mucha fe y mucha esperanza en el futuro para seguir construyendo sobre los sólidos cimientos de transformaciones de estos años. Por eso, de todo corazón, al gran pueblo argentino, salud. Felicidades por este nuevo hospital intermedio. Muchas gracias. Gracias.